Ahora vámonos con mi compañera Patricia López, ella también es metróloga y que nos tiene todos los detalles desde la Conagua de la trayectoria de Milton. Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Los saludo con gusto a ti y a todos los que nos ven. Pues sí, se mantiene la vigilancia de este huracán que es categoría 4 y pues mira, a las 6 de la mañana la última información que tenemos de este sistema es que se localizó a 120 kilómetros al norte de Tessilam y a 120 kilómetros al noroeste de Río Lagarto. Estas entidades son del estado de Yucatán y bueno, este sistema presenta vientos de 230 kilómetros por hora y también rachas de 280 kilómetros por hora y pues bueno, como vemos se desplaza hacia el este-noreste a 19 kilómetros por hora pero bueno, las bandas nubosas de este sistema están dejando lluvias importantes. Te comento rápidamente que tenemos el pronóstico de lluvias puntuales intensas para Yucatán y Quintana Roo, lluvias muy fuertes para el estado de Campeche así como lluvias fuertes para lo que es la parte sur de Veracruz y Tabasco, también se esperan vientos importantes, rachas de 180 hasta los 200 kilómetros por hora esto principalmente y con oleaje de hasta 8 metros de altura en las costas de Yucatán y vientos bueno, de 120 a 150 kilómetros por hora y también oleaje de hasta 6 metros de altura esto para Campeche y Quintana Roo así que bueno, se mantiene la vigilancia de este sistema porque pues está dejando todavía efectos en el territorio mexicano. Perfecto, mi querida Patricia, para la Ciudad de México, ¿qué nos podemos esperar para el día de hoy? Pues mira, te comento rápidamente que como vemos también en la imagen del satélite tenemos canales de baja presión y el ingreso de humedad lo cual también estará generando pues prácticamente cielo nublado durante el día se esperan algunos chubascos con lluvias puntuales fuertes y la temperatura máxima estará oscilando entre los 20 a los 22 grados Celsius. Perfecto, te agradezco mucho Patricia desde Conagua con toda la información del paso de este huracán Milton y para todas las afectaciones que van a surgir acerca del clima. Gracias Patricia. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!